La comparsa de Momo, que es aplaudida por este teatro que ahora mismo registra casi casi el lleno. Fue en tala mitología que Momo vivía con todos los dioses y también que en el Olimpo con la convivencia empezaron los roces por su forma de pensar. Momo era diferente, molestaba a los demás con su burla inteligente y se unió de los dioses y todas las cosas alto de la ironía y la crítica rojosas desatando su ira le dijo al dios Momo en su trono sentado desde hoy del Olimpo queda desterrado y el dios de la alegría fue condenado ese día a vivir con los hombres porque de todos se reía y porque le decía a las cosas por su nombre y como le sonrío no te pares para evitar y si me va de cerrada andame por tu madre a la tacita y estiérrame a la tacita que es la tierra más bonita de los cinco continentes y si me mandas en febrero entonces ya que me muero y te hago el pino puente si lo piensas un poco también como el dios Momo la vida nos enseñó al reino de todos se vino pa' la tacita montaba en una barquita y aquí vive en su salta esta es la historia de Momo así que su comparsa ella su comparsa ella su imágenes y semejanza su toquecito de dios de ironía y esta vez su comparsa bueno pues ahí tenemos presentación de la comparsa de Momo impresiones compañeros espectacular espectacular me parece los calapapas da igual lo que toquen chirigota, comparsa y se meten en el coro también hay que tener cuidado con ellos hay que tener mucho cuidado la verdad es que es un magnífico grupo muy al final y además con toquecitos de humor que es lo importante que la comparsa no sea seria que también sea alegre una gran impresión esperábamos o sea no esperábamos menos de los calapapas precisamente porque ya experimentaron con el grupo de Anel Subiela hace dos años con la cuadrilla y nos dejaron un sabor de boca maravilloso yo lo que lamento un poco y ahora no como competidor como competidor quiero que no estén nunca en Chirigota pero lamento que sea el periodo de Chirigota de los calapapos con la comparsa bueno una comparsa Antonio que tú lo sabes bien al igual que yo mantiene el grupo de la Chirigota pero que se ha renovado con grandes voces y que grandes voces entre ellas la de Agustín el Zoleta es de Juan Carlos Aragón y también de Salvi que el pasado concurso pues participaba en la comparsa de Ángel Subiela al igual que Guille que es el punteador que ha dado esas notas para introducirlos en la presentación se preparan para interpretar el primero de los pasodobres hola señora por calle a la cita como me lleve la música a otra parte de nuevo es un placer que por ser tan sencilla que por ser tan sencilla alguien la despreció así que me embarcaré con nuevas ilusiones para hacerte un pasodobres sin libros de instruciaciones cantando sin chiciar cantando sin chiciar que aquí no hay nadie sordo yo pongo la pasión desenfrenar ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, pues ahí siguen los componentes de esta agrupación. La comparsa de Momo, la comparsa de los hermanos Carapapa. Bonita y preciosa, cuidada caracterización que ha realizado la empresa Piarlet, que dirige Pilar, Arjona, Ledesma y un tipo que es un encanto. Qué bonita fantasía la que tiene sobre las tablas ahora. Precioso. Qué curioso es intentar reconocer quién es cada uno. Algunos se les ve, ¿verdad? Sí, sí. Y para Pepito se les ve y al Mati también. Al Mati también. Y a Pepe, a Pepe también. Bueno, vamos a dejarle ya con el popurrí. Con el rostro muy serio en el ensayo un día, momo, vivo así. Hoy vamos a darle caña al popurrí. ¡Hasta! ¡Hasta! Los autores lo odian y no quieren ni en pintura al popurrí. Y eso se nota un peli. Qué difícil a veces sentarse a escribir, ocho minutos diciendo sin tener nada que decir. Y brota la inspiración más fina y carnavalera, pa' vestir a la napa de picolera. Vamos a mostrar polifonía, dignas de una cola, repitiendo tontería y la letra donde está. Háselo tan inteligente que cuando acabe el popurrí, van a pensar a la gente que habrán querido decir. La gente que no valora la labor del popurrí, sustituto del barrio humildes a ti. La gente que no valora la labor del popurrí, es ideal para dormir. Por eso a mí me encanta el popurrí. También me encanta y me apasiona este concurso. Más cabeza incluso hizo sentirme un intruso. Un pobre iluso que no cambia su discurso. Él no hace uso de ningún recurso sucio. Porque nunca seré, juez y parte. Y el que parte y reparte, con tal colectivo por todos lados. Va a poner sus adictos en el jurado. Lo que ahora tenemos lo merecemos porque el concurso lo hemos vendido. A una televisión que siendo la nuestra deja bien claro su preferido. No hay millares de gente y al cruzarnos con ellos las agrupaciones le decimos adiós por el puente. Si es de fuera y piensa que el sábado puede venir a escuchar carnaval. Pa' que no haga el viaje, ni pague el peaje. Les voy a contar el internet turístico que va a encontrar. Dos notas con un mono de astillero y la boca todo oscilla. Con un bobo y una caja tocando batería. Si no la fandillita, ellos de médico y las niñas de gatita. Esto es carnaval. Esto es carnaval. Los hippies que vienen con sus animales jugando con fuego y dando un por culo con unos timales. O los machuquichu. Vengimos desde el Perú con un amplificador para que me escuchen más en este bello rincón. Y una barbería que es un chilinguito ahora cuando va a fray de chico te pone el asamor. ¡Ay, Mahoma, déjate de broma porque a la moncloa te voy a llevar! ¡Bienvenido al sábado de carnaval! ¡La tele con la tantana, vente los cariños como le da la gana! Acuéstate tempranito, el domingo es domingo de plaza. Aunque se está poniendo, hackearte en tu casa. Un ambiente exquisito y de alfabetete con tu niño chico. ¡Por una subvención se encuentran los coros que en un carro se le cantan a la morraña! ¡Ilegales que luchan contra los pagosos que no se callan! ¡Es una buena opción no cruzar las murallas para ver la caballada! ¡Y observar los contrastes que solo se ven y caen! ¡Un tío con un trinquete en la carroza, con dos cuernos, un taparrabo y abajo los teletapi! ¡Los juegos son el final de un domingo espectacular! ¡Está claro que a lo que está no le gusta el carro! ¡El lunes más de lo mismo que el martes igual! ¡No está hablado por la noche pero muy poquito más! ¡Y ese día que a las doce es cuando dice la iglesia que se acaba el carnaval! ¡Aunque en Caín por Bajín y la arañamos a la cuaresma me dio a ser manita más! ¡Es la que va del Dios Momo! ¡Y este año porcaría no quemarlo porque antes que a Momo muchas cosas había que quemar! Yo quemaba mi luché, la mala y la guasa también, la reventa del tirón, la maldad, el odio y el reincón ¡Y al fuego yo le echaba leñé al fuego pa' que ardiera la envidia y los celos! ¡Al fuego se ha valido el ordenador que ha colgado el internet, la copia de un compañero! ¡Los concursos ha ganado, los premios regalados, los políticos que buscan una foto y que vienen en frente! ¡Cántalo que el gigante no lo bordo, con todo lo que quité mal! ¡Azah! ¡Al lo que era pa' que ardiera, hasta el otro carnaval! Con la bórbola quemada, el domingo de piñada El carnaval otro año, entre las manos se nos escapa Cadí baja el delungi cuando ya no queda, ropa tendría Comentamos bajito, va bien este porquería Y quien de aquí con la mano en el corazón Puede decir que no piensa lo mismo que yo Soluciones hay de sogar Que paso tan lo que tocan, que no te engañen paisano El carnaval ya no es de los granitaros Esto es lo que piensamos, Dios de la falta Y esta fue su comparsa ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!